Lo que yo quiera Esa es la play parece La Kaylin está en la base, así que Supongo que peleamos esto sin Kaylin Que se yo, estamos dejando todo free Holy fuck Porceladur Che igual lo que se gelió el mundo Holy Fuck Me asusté cuando vi que prendió ahí la ulti Uhhh No se muere más este No se muere más este No se muere más este No se muere más No se muere más No se muere más No se muere más este